Me encuentro en un lugar muy especial, acá atrás mío está una de las dunas más grandes del mundo, el Medanoso, y además me encuentro con un hombre muy especial que es Chaleco, y vamos a conversar con un amigo carabinero, que quiere correr el Dakar. Exactamente. Ven para acá Jorge, lo presentamos, lo ponemos acá al medio. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido. Estamos en su casa, nosotros somos acá. ¿Cuánto tiempo que estáis acá en... Acá con vos llevo aproximadamente 5 años. ¿5 años? 5 años. ¿Y cuándo nace la idea del Dakar? Fue a mediados de año, que fue un cupo que se me generó por el Instituto Nacional de Deportes, que se lo ofreció a Carabineros de Chile, y ahí fue escogido yo, y de ahí empecé a preparar, a principios de año, mediados de año, empecé a prepararme para el tema del Dakar. Es muy bonito que un carabinero lo haga, yo creo que esa es la fuerza y el desafío es tuyo, porque no todo tiene que ser para tirarlo bajo, al contrario, a mí me gusta ser sincero, porque, al ser sincero, la expectativa, yo quiero que hayas preparado Jorge para una carrera muy difícil. Es como subir ese cerdo que hoy, que vaya a ir uno más grande. Entonces, cuando realmente, tú lo estáis pensando que es un desafío muy grande, cuando llegáis de repente a un día decís, no era tanto, no era tanto, no era tanto, se te hace más fácil. Pero tenéis que estar preparado para algo realmente, que tu mente y tu físico lo va a llevar al límite todos los días. Cuando se ponen sus jofas, sus rodilleras, sus botas, compadre, es igual que en la edad media, cuando hay que ir a una batalla y hay que ponerse, tener un caballo bien entrenado, haber andado mucho arriba el caballo, poner una armadura que te quedara bien, que te acomodara, que cuando agarras la espada, no te molestaran los codos. Aquí, compadre, es exactamente lo mismo, tú vas a una batalla, esa batalla se llama Dakar. Si todo anda bien, hasta ahora nosotros estamos comiéndole guay, ya estés preparando el día de mañana. Tenlo claro que hay días que te va a tocar, a esta hora tú vas a ir recién, vas a llegar hasta el día y decir, oh, me quedan 100 todavía y el sol, estoy listo, ya, ya hay que estar tranquilo. Cabeza tranquila, usted es carabinero, cabeza tranquila, ok, no me la gana esta hueá, así mismo, no me la gana ni cagando. Vamos, tranquilo, que no te pille la ansiedad, ni la gana llegar, si tú la idea de llegar nomás, no quería el resultado. ¿Cómo anda la ayuda? Estoy buscando... Porque aquí lo más importante es el financiamiento, vos, para poder hacerlo. Sí, el financiamiento es una carrera con mucho gasto, muchos millones de pesos y estoy también tratando de gestionarlo con empresas privadas para que me puedan gestionar. Bueno, la empresa privada es muy importante, pero también es muy importante tocarle el corazoncito verde a no sé qué carabinero, al que corta el queque, a que se dé cuenta que acá hay un capitán de carabinero, que lo va a representar en una de las batallas, porque así lo digo yo, más importante de esta tierra, de este siglo, que se llama el Dakar. Y que vaya un hombre de su fila, un corazón verde a representarlo en el Dakar, merece, de verdad, merece de todas maneras el apoyo. Sería muy bonito verlo en un Dakar, vestido con sus carabinas, de Chile, la moto verde, creo que sería un orgullo para todos los chilenos. Así que nada, también ahí a la empresa privada que lo apoye, porque todos somos chilenos y acá tenemos una persona que nos representa, no arriba de la moto, sino que todos los días en la calle y nos cuida. Así que, apóyenlo. Más que más agradecerte tus palabras, Charleco López, para mí es un placer, un orgullo estar acá, detrás de esta alduna. Sí, ¿dónde estamos? El lugar es maravilloso, o sea, es especial. Yo le agradezco la sinceridad que han tenido hacia mi persona, mi institución, yo sé que es una institución de las más grandes, más reconocida a nivel sudamericano, a nivel mundial. Y es un orgullo para mí llevar el estandarte, ¿cierto?, y representar a la institución. Y le agradezco la sinceridad, lo que se me viene encima, y el poco tiempo que me queda aquí para seguirme preparándolo y daré lo mejor de mí en esa competencia. Yo no lo dudo, yo no lo dudo, eres un carabinero de Chile y eso no lo dudo, pero ni siquiera un segundo. Y si que, o para a veces, no podís terminarlo, fue porque entregaste todo, pero ojo, entrega todo, pero menos la vida. Equiparla, probarla, 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 probarla la suspensión, probarla la carne de anoso, que se te pegue. La suspensión es fundamental. O sea, si tú me preguntáis, en una moto, en una autocarrera, el 70% de importancia está en la suspensión. Exacto. De hecho, chaleco, hablamos cuánto cuesta la suspensión de una moto, la suspensión de la moto es lo más caro. Y si sale una mejor, no dudáis en pagar. Claro. Porque es todo, es la superficie de la moto, es que al día no pases susto, que no te caigas, y esto es todo, es cansancio. Entonces, antes de que vayas probando la moto desde ahora. Oye, aprovechamos antes de despedirnos de mandarle un abrazo, pero de verdad, así, pero apretado, apretado, a cada uno de los carabineros. No es por hacerles la pata, cuando me paren sé que me comparte igual nomás, si hago algo malo. No, es que de verdad, es porque de verdad, lo digo desde el corazón, que es un orgullo, bueno, además que tengo, y les tengo que decir, les tengo uno de mis mejores amigos, al coronel Sergio Tío de Queiruga, que somos compañeros desde Kinder, y cuando estábamos en el Kinder, éramos del mismo porte, y después no sé qué pasó, compadre, y yo quedé aquí, y el compadre quedó en 1.95. Y por eso los quiero mucho, porque yo sé de adentro cómo son, y la pasión que hay, y ¿sabéis por qué te digo eso? Porque nosotros dos somos unos apasionados de la moto, y de todo lo que era la moto, y nosotros sabemos que los carabineros son apasionados por ser carabineros, y eso es el de jueves. ¿Sabes un saludo mototemático, no? Siempre lo sigo en el programa. Nos vamos a despedir con el saludo mototemático. Chao. 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 Chao.